bueno no sé si lo que escucha con el viento pero qué tal amigos de youtube y bienvenidos a este primer vídeo de un blog donde vamos a compartir con ustedes otro evento más que van a organizar allá en Inacap de Puente Alto hoy día estamos a 1º de diciembre del 2017 y nos vamos yendo ahora hacia Inacap de Puente Alto para lo que sería el evento llamado Movie Stages así que todo esto mucho vamos a ver de manera exclusiva en este primer blog de NBC TV Chile let's go bien sus camaritas y disfrutantes que la han mostrado sean todos bienvenidos gracias mira de manera pucha no se ve bien de manera exclusiva entramos en el sector de los stands de The Movie of Stages bueno estamos dentro del lugar en exclusiva y mira atrás mío viene Darth Vader justo justo viene atrás de nosotros cuando estamos entrando de manera exclusiva aquí en el en este sector va a salir un sonido de alerta y ahí donde va a fallar todo acá y ahí ustedes entran y se lo llevan detenidos presos ya tengan cuidado que aquí hay un valor que se sienta los cuatro que van a estar acá bienvenido a la guardia de la noche tendrán que probar que son 10 dentro de nuestra legión vamos a mandar a mostrar donde ustedes tienen que decir una o el arco y el siguiente tendrá que deslizarte ¿cuándo te hizo lo primero? además lo que me hizo lo primero jajajaja no pueden abrirla pobre chico jajajaja 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 jajajajaja 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 jajajajajaja jajajajaja 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 jajajajajaja jajajajajaja jajajajajajaja jajajajajaja jajajajajajaja ¡Uy! ¡Ahí! ¡Oh ya! ¡Lo tenemos grabando, tío! Ya son exactamente las 14 horas con 43 minutos y estamos como casi en la parte final de Movie Off Stage 2017 aquí en Inacar de Puente Alto y no estoy seguro que ya están empezando ya como que sería la parte final de este evento porque desde aquí puedo ver que hay muchas personas reunidas acá no sé si podemos acercarnos con la cámara, a ver no sé si podemos entrarnos de manera exclusiva, a ver, no estoy seguro sí, creo que ya... sí, podemos otro poquito podemos ver la parte final de la Movie Off Stage desde aquí podemos ver que ahora se están juntando todas las personas de Spelenko en este caso de Guerra de Tronos, Star Wars y también de Grata del Caribe vamos con la cámara a ver si podemos captar algo ¡Hola! ¡Hola, Pablo! ¿Estáis sacando fotos? ¡Jeje! ¡Contetues! ¡Jeje! 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 ¡Mira! ¡Ahí tenemos en pantalla el hierro de plano como pueden ver en pantalla, eh! ¡Pero qué! ¡Jeje! ¡Lo están acariciando! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Tan todas las personas sacando fotos porque esta es como la parte final de este evento! ¡Jeje! ¡Ah! Ahora viene Jack Sparrow ¡Ahí está! ¡Ahí apareció! ¡Jeje! 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 ¡Se juntaron los tres! ¡Ahí está! ¡Cansado, eh! ¡Mucho, mucho! ¡Mucho, mucho! ¡Muy senso! ¡Ya mira, mira, mira! ¡Atención, mira! ¡La pelea épica! ¡Ja ja ja! ¡Esa es la verdadera foto! ¡Jeje! ¡Podria hacer una película! ¡500 fotos de dentro VTUNE! ¡500 por segundo! ¡Uuuuuh! ¡Ja ja ja ja! Se le acerco la cámara! Sí, iyiii ahí va a sacar la foto ¿Las Baloguiden se hace? Sí, 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 sí No permiso Ahí está Le voy a sacar la foto yo mismo Permiso Aquí está ahí está estoy sentado en el trono de hierro por si fuera poco disculpa se me olvidó el mini se me olvidó la versión se siente el pequeño con él la cosita chiquitita le falta le falta la maga que saca la foto al trono igual sigue el trono al trono ya tres fotos saca la tremenda ráfaga da lo mismo apúrate 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 bueno así es como ya se terminó por completo el evento de movie of stages aquí desde el auditorio de indacato puente alto así que no vamos a empezar a retirar porque ya dentro de muy poco comenzarán a desalmar su cosita y ahí está sacando toda la foto pero adentro hay algo aquí adentro supuestamente está el juego de piratas del caribe y podemos ver que allá la maca está conduciendo un barco a ver vaya a ser el titanic ahí está mira ahí está no 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 ya cancelado todo esto bueno chicos así es como concluye este primer video vlog de nvc televisión chile de aquí en inacap de puente alto finalizando el evento movie of stages movie stages se llama así que nada chiquillos esperemos que les haya gustado este video especial de nvc televisión chile y alto así que ah ahí está un movie de chile sí nos falta sacar la foto con permiso con permiso lo saca la foto listo bueno ya ahora sí nos vamos a despedirnos así que hasta la próxima y adiós